¡Suscríbete al canal! Y es que íbamos a abrir un clan nuevo aquí en Destiny abierto y público para cualquier guardián, suscriptor o no suscriptor para que no tuviera problemas de encontrarse con más gente y jugar y de cara al futuro en Destiny 2. Si lo buscáis en Bungie.com y no lo habéis encontrado aún, no preocuparse, aún por falta de tiempo no lo hemos creado y prometemos subsanarlo lo antes posible. Yo personalmente cuando tenga un pelín de tiempo, un pelín de ratito, 5 minutitos y tal, lo haré sin ninguna duda y lo tendréis por ahí rulando y lo comentaré bien por Twitter, en algún vídeo, inclusive por comentarios de estos dos últimos vídeos en los que hablo del tema. Así que nada, guardianes, vamos al tema que viene cargadito. Y bien, guardianes, antes de comenzar a criticar o lanzar una opinión conflictiva, quiero decir que no defiendo a Destiny a capa y espada en muchos aspectos, ya que sé que no es perfecto en muchísimas cosas y mejorables en otras cuantas. Pero por supuesto, tal vez soy consciente de que tiene muchísimas virtudes y hay que reconocérselo. Y bien, guardianes, dicho esto, quiero que sepáis que me parece totalmente injusto las críticas que hay acerca de Destiny con el tema DLC. Destiny ya sabéis que lleva 3 años en el mercado y ha recibido 4 expansiones de su universo. Ampliando su arsenal, zonas jugables, nuevos mundos, modos de juego, raids y alguna que otra cosa más que han enriquecido al juego en cuanto a contenido. 4 DLCs que han supuesto un desembolso de unos 100€ aproximadamente para los guardianes que jugamos día a día y decidimos comprar los DLCs o expansiones. Y partiendo de la base de que no apoyo los DLCs de pago, pero siendo realista tal y como está la industria hoy día, os planteo una pregunta. ¿De verdad nos han estafado? Y bien, guardianes, para poder contestar esta pregunta con todas las de la ley, me he querido basar en los precios de los pases de temporadas o DLCs de juegos del mismo género que Destiny o por lo menos a priori del mismo género para hacer una valoración de lo que nos han podido sangrar o estafar en esta ocasión. Y bien, guardianes, vamos a empezar a hablar por Call of Duty, una saga que ya sabéis que es anual y muy conocida en todo el mundo. En la que cada año tiene su correspondiente pase de temporada a un precio de entre 50 y 60€ al año. Muy bien, si sumamos esa cantidad en 3 años que es el tiempo que lleva Destiny en el mercado, hay un total de un desembolso de entre 150 y 180€ por parte de los jugadores de Call of Duty. Con unos contenidos muy pobres en los que quitando los zombies, que la verdad que le da un poquito de sabor a los DLCs, están basados en un par de mapas de PvP y armas para el mismo. Realmente no sé quién sale perdiendo aquí, yo diría que Destiny desde luego que no. Y bien, guardianes, vamos a hablar de otro peso pesado, vamos a hablar de Battlefield y en concreto de su Battlefield 1, del cual tiene un pase de temporada de 50€, que sin ser excesivamente caro, pues yo entiendo que haya muchos usuarios que no se puedan desembolsar esta cantidad de dinero. Pero aún así, los usuarios de Destiny en su primer año, si se la pillaron por reserva, pagaron 35€ por sus dos primeros DLCs, 40€ si os lo pillasteis por separado. Sigue siendo entre 15 y 10€ más barato para los consumidores de Destiny. Y bien, guardianes, vamos a hablar del juego que prometía desbancar y mejorar a Destiny en todos sus aspectos. Hablo, obviamente, de The Division, que por supuesto tenía su pase de temporada. La verdad, que no tenía un pase de temporada muy elevado en cuanto al precio, solamente 40€. Ese solamente lo pongo entre comillas, que era exactamente igual al pase de temporada del primer Destiny. Incluso el de Destiny era más barato si lo habías pillado por reserva la edición que te venían las dos primeras expansiones, que salían por 35€. O sea, más o menos lo mismo, pero Destiny podría haberte salido incluso más baratito. Y bien, guardianes, en esta ocasión vamos a hablar de Star Wars Battlefront, que también tuvo una gran polémica debido a su precio de salida, dado a su escaso contenido según sus usuarios. Yo no he tenido la suerte o la desgracia de jugarlo. Con un pase de temporada de 50€ el día de su salida. Más o menos que Battlefield. Entre 15 y 10€ más barato el pase de temporada de Destiny. Y guardianes, perdón, se si pesado, pero me reitero en decir que no apoyo a los DLCs de pago, ni de lejos. Destiny no es el juego estafa y sangrador que algunos quieren vender sin ni siquiera haberlo jugado. Y por eso me sentía en la obligación de hacer este vídeo. Podría haber expuesto una docena más de juegos con pases de temporadas y DLCs aún más caros de los que he expuesto en el vídeo de hoy. Pero se me alargaría el vídeo en desmedida. Y por supuesto hay juegos que siguen el camino correcto, que es lo que deberían hacer los títulos y empresas nombradas anteriormente en el vídeo de hoy. Juegos como Titanfall 2, Overwatch no cobran por futuros contenidos, ya que si compras el juego todo lo que venga después es absolutamente gratis. O juegos como The Witcher 3, que nos sacaron a precio de ganga dos super expansiones con más de un centenar de horas de duración. Y guardianes, nadie nos obliga a comprar DLCs. De nosotros depende el desembolsar un dinero para expandir nuestro videojuego preferido, o no. Yo personalmente digo sí a las expansiones y un rotundo no a precios desorbitados. Aquí me despido chicos, una vez más, gracias por ver el vídeo, comparte tu opinión y por supuesto nos vemos en el siguiente. Un abrazo y un saludo para todos.